para convertir este decimal periódico puro a fracción en la parte de arriba vamos a colocar todo este número pero sin el punto y sin el sombrero o sea sería el número 422 y le voy a restar el número que está antes de este punto decimal o sea el número 4 en la parte de abajo a ver después del punto decimal ¿cuántos números debajo del sombrero hay? dos números así que dos nueves si es que estuvieran un número nada más dentro de este sombrero o debajo del sombrero hubieras puesto un solo 9 o sea si hay 20 números debajo del sombrero pones acá abajo 20 nueves también ahora arriba vamos a restar y sale 418 debajo el 99 para simplificar esta fracción vamos probando con estos números primos siempre primero con el 2 a ver o sea tienen mitad o no tienen mitad el número de arriba y de abajo a ver el de abajo recuerden que para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par o sea en 0, 2, 4, 6 u 8 y este número termina en impar así que no podemos sacar la mitad porque ambos deben tener mitad a ver abajo tercia para que un número tenga tercia ¿cuál es el truco? a ver acá arriba sumamos las cifras 4 más 1 más 8 sale 13 13 se puede dividir exactamente entre 3 no verdad entonces 418 no tiene tercia y como uno de ellos ya no tiene entonces ya no sacamos tercia quinta tampoco no tienen porque para tener quinta deben terminar en 0 o en 5 y ninguno cumple la séptima séptima tampoco porque por ejemplo a ver el más pequeño 99 si lo dividimos entre 7 no va a salir exacto así que uno de ellos ya lo malogró no tiene séptima así que no sacamos séptima onceava onceava sí ¿verdad? si 99 lo dividen entre 11 va a salir exacto 9 y arriba a ver tendrá o no tendrá a ver 418 si lo dividen entre 11 sale ¿cuánto? 418 entre 11 sale 38 exacto así que vamos a sacar onceava a ver onceava del 99 o sea el 99 entre 11 sale 9 arriba 418 entre 11 sale 38 ahora se puede seguir simplificando o ya no no ¿verdad? porque el 9 lo único que tiene es tercia y el 38 ya no tiene tercia porque 38 entre 3 no es exacto así que ahí termina resultado 38 sobre 9 no olvides comentármelo primero que se te venga a la mente